Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito y en el siguiente informe vamos a hacer referencia acerca de la celebración del Día del Padre y justamente cuál es el lugar y el rol que desempeñan dentro del hogar. Veamos los detalles. Inicia acerca entonces la celebración del Día del Padre, por eso desde Cable Noticias queremos destacar su labor e importancia en el cuidado y crianza de los niños y adolescentes, más ahora en estos tiempos de pandemia. Por eso vamos a establecer contacto vía Zoom con Luz Ángela Artunduaga, ella es especialista de supervivencia y desarrollo infantil de la UNICEF. Bienvenida a Hoy en el Mundo, Luz Ángela, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, con todo gusto aquí con ustedes tratando de ver cómo colocamos este tema del Día del Padre. Claro, cómo resaltar la importancia también, así como la madre es importante, el papá también ocupa un lugar esencial dentro de la familia y justamente cómo nosotros podemos explicar la importancia del rol del padre en la crianza de los niños. Mira, realmente debería ser una cosa muy equilibrada, sí, es decir, socialmente se le ha dado más un peso más a la mamá, tal vez por el hecho de llevar el niño en el vientre o por la lactancia materna, pero realmente son dos condiciones biológicas que no deberían afectar una condición de relación y de vínculo entre el papá y los hijos. Es decir, está más que comprobado y la evidencia sí lo ha mostrado, que cuando el niño recibe ese vínculo afectivo, emocional, de crianza con el papá, ese niño tiene una posibilidad mucho más grande de desarrollarse adecuadamente, de crecer de manera adecuada y de generar un estado de bienestar general de niños y niñas. Entonces, realmente lo que queremos es que los papás también entiendan que el rol de cuidado y crianza no es solamente de la mamá, es de los dos, debe ser equilibrado y debe tener una serie de condiciones importantes, porque la crianza no es pegar, no es zarandear, no es gritar, que además en estos tiempos de cuarentena y cuando uno escucha las noticias o ve las noticias en la radio, pues entran en una gran preocupación porque lo que hemos notado es que se han aumentado los índices de violencia intrafamiliar en casa. Entonces, está pasando una situación muy compleja y es que desafortunadamente las situaciones externas y toda esta situación que ha generado la pandemia está llegando a las casas y está afectando a las niñas y los niños de una manera que nos preocupa muchísimo. Entonces, el tomar este día, el Día del Padre, como un día emblemático para fortalecer ese rol de cariño, de cuidado, de afecto, de establecer ciertas rutinas diarias, unas rutinas relacionadas, por ejemplo, con el baño diario. Es decir, listo, el niño no está saliendo a la escuela o al colegio, pero igual se levanta. Entonces, que tenga la rutina de bañarse, que tenga que desayunar, que tome las comidas a la hora que es, que se realice con el cierto tipo de ejercicios. Entonces, digamos que la tecnología lo que está llevando mucho es que los papás se embeben totalmente en el uso de la tecnología, ya sea el computador, ya sea el celular y todas estas aplicaciones que hay y en muchas ocasiones se pierde la posibilidad de tener ese contacto con el niño. Y no solamente es decirle, bueno, sí, yo te escucho, pero yo sigo con el WhatsApp, sino la escucha y la escucha a la cual nosotros nos referimos es que yo escucho, pero también te respondo. Es decir, es un diálogo entre dos y eso definitivamente necesita un tiempo, necesita una dedicación especial. Justamente estamos nosotros en esta época de cuarentena por cuenta del COVID-19. ¿Cómo podemos hacer para que los niños y específicamente cómo pueden hacer los padres para que los niños no caigan en ansiedades o en depresiones? Mira, una de las situaciones, digamos que muy importante es, primero, como padres, desconocernos un poquito más y cómo poder reaccionar frente a situaciones de estrés de los niños. Es decir, el niño porque generalmente o hace su pataleta o no come o en muchas ocasiones tiene situaciones regresivas como, por ejemplo, ya antes no se hacía en la cama, pero ahora sí. Entonces, tiene unas situaciones de regresión en relación con su desarrollo y lo que sí es cierto es que los papás tienen que estar muy pendientes de qué es lo que está generando esa situación en los niños. Tratar de tranquilizarse, una de las cosas que nosotros decimos es debe tener toda la paciencia para entender qué es lo que le está pasando al niño, ¿sí? Pero el entender qué es lo que le está pasando al niño significa que le tiene que explicar qué es lo que está pasando en el mundo, ¿sí? Qué es lo que está pasando en el barrio, qué es lo que está pasando en la ciudad, porque a veces sentimos que es que como el niño no entiende, pero resulta que no es así. Los niños entienden y captan absolutamente todo. Entonces, es importante establecer una comunicación muy franca, muy sincera, muy honesta, muy tranquila, ¿sí? Es decir, y con las palabras más sencillas para que el niño entienda. Esa es como una condición sine qua non para establecer esa relación, esa tranquilidad con los niños. Ahora, si los niños presentan alguna situación de crisis o de llanto, de angustia, porque además así y en muchas ocasiones lo manifiestan así, ¿qué hacer? Entonces, no se puede responder con agresividad, no se puede responder con la palmada. Y lo que dice la evidencia es que una de las mejores formas de responder ante estas situaciones de estrés con el niño es el abrazo, ¿sí? Ahí lo tienes, no tienes que comprarlo, no tienes que traerlo, lo llevas consigo. Lo importante es ese llevarlo consigo, ¿qué significa entregarlo a ese niño? Que en ese momento está pasando una situación de que será de rabia, puede ser de frustración, y que muchas veces los niños no son capaces de expresar verbalmente, pero que lo expresan justamente con estas manifestaciones que igual estresan a los papás. Entonces, digamos, un poco decíamos, bueno, listo, el niño está así, respire profundo, digamos como mantenga toda la calma del mundo, mantenga la paciencia, entienda que al niño algo le está pasando y que no lo hace solamente por molestar al papá, y en esa medida, abrácelo. Y seguro, seguro que ese niño va a calmarse, de alguna manera se va a calmar, pero si yo lo abrazo y lo grito y le pego, así no hay cómo. Es como que nosotros de adultos recibamos ese trato y la reacción como adultos es rechazo, absoluto, porque, pues, es decir, no estamos acostumbrados, o esa no es la forma de trato normal entre adultos y mucho menos hacia los niños. Evitar entonces agresiones y aumentar la comunicación y el cariño con nuestros niños. Para terminar, Luz Ángela, ¿qué otras recomendaciones le podemos dar a los padres para crear como ese ambiente pacífico y de entendimiento dentro del hogar? Pues yo te decía un poco de crear, por ejemplo, estas rutinas diarias, en lo posible y en las medidas de las posibilidades, pues, tener una alimentación más saludable y cuando hay una alimentación más saludable, pues, que tenga ciertas condiciones de ese plato, que le dé ciertas características de nutrientes, o sea, la proteína o la proteína vegetal, como el frijol y el arroz, combinado con el arroz, o el huevo, o la leche. Es decir, preferir, y generalmente hay una expresión que dice, ¿para quién debe ser el huevo? Pero cuando no hay mucho que comer, entonces realmente ese huevo debe ser para el niño, no debe ser para el papá, porque justamente es el que está en crecimiento y es el que más lo necesita. Entonces, realmente es alimentación saludable. La práctica de higiene, fíjese que a todos nos están enseñando el tema del lavado de manos y realmente los niños se convierten en los mejores promotores de la práctica de lavado de manos. Ellos, con unas dos o tres veces después hasta dicen, bueno, y no te has lavado las manos, llegaste y no te las lavaste, te las tienes que lavar, entonces las prácticas de higiene y de cuidado personal, el juego, ¿sí? Pero yo no necesito comprar los grandes juguetes costosísimos, sino el juego con cosas tan sencillas y elementales como una colcha y yo me tapo y empiezo a jugar con el niño, o simplemente empiezo a hacer ejercicios y empiezo a decir, bueno, hagamos entre los dos el ejercicio, cosas que permitan generar esa relación, ese vínculo con los papás. Leerles un cuento, por ejemplo, esa es de las cosas en donde el niño empieza a locurar también sus propias fantasías y eso es bueno que el niño desarrolle sus propias fantasías producto de lo que ve o también producto de lo que escucha y efectivamente eso es muy, muy importante y pues yo cerraría un poco diciendo que si esto es un equilibrio entre papá y mamá, ¿sí? Debe ser efectivamente es cómo entonces el papá debe involucrarse en las tareas del hogar. No es que le ayude a la mamá, es que se involucre en las tareas del hogar, que es diferente y eso significa que es también el involucramiento en la crianza en esas relaciones de igualdad y compartiendo responsabilidades de forma muy respetuosa y vuelvo, insisto, no violenta en lo que significan las relaciones de convivencia en el hogar con los niños. Sí, Luz Ángela, a usted pues gracias por toda la información que nos entrega. Infortunadamente se nos ha acabado el tiempo. Luz Ángela Artunduaga, especialista de supervivencia y desarrollo infantil de la UNICEF. Gracias por estar con nosotros. Bueno, buenas noches, hasta luego. Gracias por estar conectados en mi canal. Te invito para que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube te va a avisar cuando yo suba un nuevo video. También me puedes seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentras en Instagram, en Twitter y en Facebook como arroba la chilito. Nos vemos en un próximo informe.